Bueno, pues pasamos de España a Andorra, así que a ver si hay suerte y no hay ningún problema, porque es que no llevo nada de documentación, me he dejado todo a la mañana en los pantalones y no los llevo aquí, así que a ver si tenemos suerte. Hay que pasar unas cabinas, ya visteis con la BMW R12 que un coche casi me lleva por delante y bueno, aquí sí que me pegue una colada muy maja con la moto. Me dejan la documentación de todos, tenéis o pasaporte. Y ya estamos preparando las motos, hoy dan previsión de lluvia a la tarde, así que me he puesto aquí pantalón de agua. Una sira y ahora vamos a salir y vamos a echar gasolina, así que hoy terminaremos en short, así que a ver si compramos lotería y le vamos dando un poco caña. Venga, ahí estamos. Hoy vamos con dos instructores y Bert y Alain, así que perfecto. Igual hacemos un par de grupos, los que van rápido y los que van tranquilitos, porque a veces los que van tranquilitos, por ejemplo, a mí me pasa que si llevas delante a alguien que va con miedo, va lento, va parando... Y claro, supuestamente en estos grupos no podemos adelantar, entonces es un poco faena y a mí a veces me gusta llevar ritmo y según en qué tramos, pues me gusta ir rápido porque vas mejor desde mi punto de vista. Así que, pues nada, el hotel fenomenal. Nos dieron de cenar que alucinas, hemos desayunado súper bien y nada, echamos gasolina y salimos. Hoy off-road el bueno también. ¡Vamos! Pues nada, he bajado la altura de la pantalla. Resulta que esto, si le presionas hacia allí, veis que tiene como un muelle ahí, veis, pues lo presionas y lo subes y lo bajas, ¿vale? Hay que darle con un poquito de sustancia, ¿vale? No es, veis, ya lo he subido un poco, pues eso, es regulable la pantalla. Bueno, pues ya hemos salido de la gasolinera, llevamos ya cinco minutos en marcha y llevo delante a Antonio, que lleva una Triumph 1200, oye, que tiene 150 caballos el artefacto ese. Además, ya lleva la tracción, la transmisión, es por Cardan, como las BMW. Detrás llevo a Marco, que es un puto crack, lleva la Scrambler 1200 y nada, tenemos a Line de instructor o de monitor. Y al final va Bert, que él solo habla en inglés. Y bueno, oye, pues me voy entendiendo, ¿eh? Ayer en la cena, menudas risas, hostia, con los ingleses y la hostia. Yo, hablando inglés, hostia, qué descojono, qué risas. Bueno, ya veríais en Instagram y, oye, me entiendo con ellos, ¿eh? Me entiendo. Y nada, nos echamos yo una cerveza nada más llegar, porque habíamos pasado un calor terrible. Y luego Marco sacó una botella de vino para todos, muy buena. Y luego la cena fue espectacular en el hotel. La verdad es que nos fueron sacando todo como pinchos, como mini raciones. Entonces, bueno, postre, todo a tope. Había vino, cerveza, agua, lo que quisieras para cenar. Y bueno, no suelo beber, pero bebí la cerveza a las 8 cuando llegué y luego un poco vino. Porque me gusta ir un poquito relajado a la cama, porque no duermo. Esta noche también igual me he despertado 20 veces, os lo juro, ¿eh? O sea, ya es como una tortura. Me metí a la cama y nos metimos a las 11 y algo. Pues hasta las 12 y media pasadas no me dormí. Y luego, pues cada poco me despertaba. ¿Por qué? Pues porque no me acostumbro a otros colchones, otras almohadas y otros ruidos y tal. Y bueno, pues al final el hotel está la de la carretera y pues se oyen los coches, se oyen no sé qué, se oyen... No sé, que no soy de esos que me meto a la cama y ¡pum! Que me quedo ahí frito. Así que, pues nada. Así como en casa sí, porque ya a los gatos los omito. O sea, tener en cuenta que tengo dos gatos que empiezan de fiesta a la noche. O sea, empiezan a correr por casa, se te suben en la cama, no sé qué... Hacen bastante ruido y bueno, ya al final me acostumbro y no les hago caso. Pero cuando duermes fuera de casa es lo que hay. Y bueno, llevo tres días durmiendo muy poco. La víspera antes de venir dormí dos horas, de cuatro a seis. Luego vine aquí y me levanté a las cinco y pico de la mañana para ir al faro. Y lo mismo, me metí a la cama, vuelta para aquí, vuelta para allá. Y bueno, sí que igual para las doce y media, una o así me dormí, pero me levanté a las cinco y pico. O sea, que dormí cuatro horas y pico. Y bueno, pues aquí seguimos. Seguramente esta noche dormiré mejor. ¡Venga, venga! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga, venga! ¡Ánimo! ¡Venga ahí! ¡Venga! ¡Vamos tú! Con lo bien que voy yo aquí, con mi barriga. Oye, ¿no subí yo por aquí con la R12? Ahora que me acuerdo, que iba medio mal o ya... ¡No! ¡Maquinón! ¡Maquinón! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! Van ahí, van con las eléctricas, tú, míralo. Míralo, es que contentos. ¿Has visto? Ya van con una sonrisa. ¡Ézale! Bueno, ha venido a line y ya hemos puesto off-road. Nos ha dicho más o menos en qué posiciones tenemos que ir. Y yo voy a ir detrás de este. Así. Así que... ¡Empieza lo bueno! ¡Empieza lo bueno! Venga aquí. Ya le podemos dar matraca a la moto. Y empezar a... A derrapar. ¡Hostia! ¡Qué bueno, tú! Venga, venga. Hay que ir atentos, ¿eh? Hay que ir muy atentos. Pues por una pista peor que esta. Empezar a subir yo con la R12 ahí en Andorra. Madre mía. ¡Fua! Al final me di la vuelta. Que quería subir yo a Pig Negra o algo ahí. ¡Fua! Terrible. Volveré. Pero con la FDS. Me voy a poner de pie. Así. Y... Seguimos. ¡Métole! ¡Fua! Tracciona de puta madre la moto, ¿eh? ¡Ufa! Sí, sí. Esto empieza ya a estar un poquito... Este que llevo delante suele ir... Se suele quedar atrás siempre. Entonces, bueno. Me ha dicho que vaya detrás de él. Pues voy detrás de él. Así que... Por aquí se va bien. Pero a mí me gusta ir un poco más rápido. Ya esto empieza a ser como un poquito lento. Para ir por todo esto de aquí. Así que, bueno. Me voy a poner un poquito a un lado. Para que no me salten las piedras. Ni me coma el polvo. Así que... Aquí, pues eso. Habría que ir un poquito más... Un poco más así, ¿sabes? A gusto. Con inercia, ¿sabes? Ante la duda, gas. Y sales de todo. Pues nada, corto... Hostia, va a ir pedrusco aquí. Lo he librado, ¿eh? Corto. Y veis, se va quedando atrás a este chico. Y es lo que hay. Pues nada. No le puedo adelantar. Así que... Seguiremos así. No me acuerdo de su nombre. Es belga. Ah, no. Este no es belga. Buah, esta pista sí que mola. ¿Ves? Pues eso. Se queda, se queda. Y ya se han ido todos. Pero bueno. Esta pista sí que está guapa. Pero para ir loquísimo, ¿sabes? Para ir aquí y jota fuego. ¿Ves? Ahora él baja. Y a mí me gustaría ir más rápido. Yo no puedo. Así que bueno. Voy a parar la cámara. Y luego ya más adelante, pues, ya os grabaré un poquito. Hemos llegado aquí a un alto y vamos a cambiar un poquito el lugar de cada uno. Yo prefiero ir un poco más adelante y más rápido. Así que iré adelante con los que van más rápido. Y luego Alainia ahora está probando un poco cómo andamos. ¿Qué le pasa a Marco? Ah, no sé. Algo raro pasa. Le voy a echar una mano a ver. ¿Está bien? Ok. Bien, bien. No, pensaba que le había pasado algo a la moto. No, que nos va a dar un par de clases. Ah, muy bien. Bueno, pues voy con el grupo de, vamos a decirlo, rapidillos, ya los expertos. Y mira qué vistas tenemos. Una pasada. Me ha dicho el instructor Alain que vaya detrás de Jürgen. Así que venga. A ver si voy más o menos fino y no me pego un estacazo. Que darte una hostia es lo normal, ¿eh? O sea, aquí la gente se va cayendo. O sea, que... Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero mira qué pedruscos hay. La verdad que es una moto moderna y a nivel de suspensiones y eso yo creo que se comporta genial. O sea, va la moto muy bien. Muy bien, muy bien. Yo otras marcas no sé cómo van. Bueno, sí que probé la Africa Twin. La que tenía cambio DCT y la que tenía cambio manual. Y la verdad que... Pues eso. Para aquí, incluso con el cambio DCT, para hacer estas historias de que si embrague, si embrague no, en qué velocidad vas, que si tal, como ahora, ¿no? Que he ido dándole al embrague en esa curva por no bajar a primera, ¿no? Pues con la Africa Twin, con el cambio DCT, pues bueno, te podrías manejar bien. A nivel de potencia, esta tiene 95 caballos, pero tiene unos bajos brutales. En ese aspecto yo creo que le gana a la Africa Twin. Le gana, sí. Y a nivel de potencia, igual en carretera, zurrando mucho, 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 pues la Africa Twin ahí igual tiene un pelín más de potencia, ¿no? Pero... Pero... Esta la siento como más... Más ligerita que la Africa Twin. Ya visteis que la probé, que me la dejó onda y tenéis los dos vídeos o tres de la Africa Twin con cambio DCT, con el cambio manual en mi canal. Ponéis Africa Twin, DCT, recadista y os aparecerá el vídeo. Ahora sí voy a gusto, porque ahora vamos, pues mira, 50, es una velocidad maja, lo que no quiere es ir a 30 o a 20. Eso no me gusta. Y menos subiendo, que tienes que ir traccionando y tienes que ir lanzando la moto, ¿no? O sea que venga, aquí saltito... Y... ¡Métale! Corto y cambio, amigos. Me voy a sentar para desconectar la cámara y listo. Alain es el instructor y lleva una igual que la mía, la 900. Jürgen, creo que se llama, lleva la Tiger 1200. Lleva Cardan, como si fuese una BMW. Y tiene 150 caballos. Esta es la misma moto que la que tiene Antonio, pero no sé por qué la de Antonio nos parece como más grande. Antes he estado comentando eso con Marco. Así que vamos a esperar al grupo de los que van un poquito más lento. Y ya está, a ver lo que tardan. ¡Qué vistas! Es una locura. Ya sé que la cámara no hace justicia, pero dan ganas de tirarte para abajo con la moto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ahora pillamos aquí un poquito de asfalto. Seguimos. Aquí la alambrada. Está rota y la están reparando. ¡Tractor! ¡Vamos, Jürgen! ¡Métele! Aquí, aquí, tocando rodilla. ¡Míralo, míralo! De aquí para arriba ya veis la pista que tenemos. Así que voy a poner modo off-road. Y... ¡puf! Encima hay roderas y la hostia. Así que... Venga, vamos a cambiar el modo de conducción. A ver, que siempre me lío y le doy al intermitente. Ahí. Off-road. Ya está. J fuego. Bueno, pues empieza lo bueno. Esta subida sube las motos derrapando. Ya veis. Así que... Vamos a ver qué tal. El segundo instructor nos va a esperar arriba. Y me ha pegado un bicho antes en las gafas y no veo ni hostias. Veo todo como aceitoso. Cago en la puta. Mira, veis cómo sube escarbando. Pero nada. Ahora va... Y ahora voy yo. ¡Métele! Ok, jugamos con el embrague. Y para arriba. Hostia, vaya cuestion, chaval. Cuerpo para adelante. ¡Ufa, ufa! Se va, se va de atrás todo el rato. Salto. Pedruscos. Salto. ¡Yuhuu! Para arriba que vamos. Hostia. Aquí en segunda. Podría haber metido primera. Pero bueno. Voy jugando con el embrague. Y... Eh. ¿Habéis visto cómo cojo ya esa curva de pie? Cuidado, eh. Que ayer me veía yo un poquito torpe para hacer eso. Y hoy ya mejor, mejor. Así que creo que estoy mejorando mi técnica. Pero tampoco hay que confiarse porque las hostias vienen así. Pero ayer esa curva cerrada, cerrada, la hubiese pasado sentado y sacando pierna. Pues nada. Hemos salido de pista y llevamos un buen rato así por una carreterita asfaltada. Hemos pasado por algún pueblito. La verdad que, ¡buah! Es precioso. Es una maravilla. O sea, ¡buah! Aquí... Vamos. Respiras este aire y vives 15 años más. O sea, aquí se te van las depresiones, las tonterías y todo. O sea, tenemos pedrusco. Y vamos en el grupo, vamos a decir, de los rápidos. Y los lentos, pues bueno. Lentos o bueno. No vamos muy rápido. Vamos bien. Yo iría más rápido. Pero bueno, eso lo haces si vas solo o si vas en compañía con alguien que le gusta darle vidilla. Pero aquí podríamos ir en vez de a 57, pues un poco más. Pero bueno, la seguridad ante todo. No hay prisa. Vamos a disfrutar del entorno. Que no hemos hecho ni el... ¿Qué sería? El 20% de la transpirinónica. Así que, pues nada. Eh, suscribiros y like, eh. No me seáis moños y gañanes. Me caguen. Que a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. Igual, en algún capítulo os hablo desde el futuro. Pero, puff, 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 puff. No sé si voy a publicar todo lo que he podido grabar. Porque hay cosas que me han dado la mía. Así que, pues nada. Seguimos. Bueno, pues aquí ya... Le vamos metiendo caña. Y la verdad que muy bien. Que está cortado, dice. Ahí va. Dice que está cortado. Nos comentan que, pues hasta el fin de semana debía estar abierto. Y ahora han bajado la barrera y han puesto un candado. Y pone que al que transite por esa pista, mínimo 300 euros de multa. Entonces, pues nada. Esta ruta la ha hecho a Line hace nada y estaba abierto. Así que... Pues después de subir todo esto, tendremos que hacer una vuelta de la hostia para poder subir al Pic Negra. Bueno, pues vamos a ir por una ruta alternativa. Vamos a perder... Pues eso. Igual... 40 minutos o más. Pero bueno... Estos chicos que iban con dos motos nos han dicho que... Claro, ellos también pensaban subir por aquí. Pero como está cerrado, pues que van a ir por otro lado. Así que les vamos a seguir. Yo por si acaso ya he puesto Naturlandia en el teléfono. Y en caso de que nos perdamos, lo que hay que hacer es ir a Naturlandia. Yo ya estuve allí hace un año y pico. En agosto va a hacer dos años. Con la BMW R12 ahí en Naturlandia. Y de ahí empecé a subir al Pic Negra. Pero con una moto sin suspensión. Solo. Con un calor de la hostia. Y... Pues eso. Y luego le tuve que abrir el motor a la moto. Me quisieron multar. Lo tenéis todo en los vídeos. Pues eso. Vinieron los guardas y... Que no podía... Estaba la sombra. Y nada. Que no, que no. Que... Que saliera de ahí. Que me iban a multar. Que no sé qué. O sea... Imaginaos, ¿no? Está la carretera aquí. Y se te dejó de la moto. Te pones debajo de un pino a la sombra. Arreglarlo. Y... ¡Wow! Una movida. ¡Wow! ¡Wow! También me multaron por mover el espejo. Con la mano. Bueno. Son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno. Hay gente que no está para ayudar. Hay gente que está para cobrar la nómina. Esos vinieron y bueno. Se pusieron como locos conmigo. Mil euros. No sé qué. En vez de decir. ¡Hostia! ¿Qué te pasa tú? ¿Necesitas ayuda o algo? Bueno. Pues cuando termines. Por favor. Sal de debajo del pino. Y te pones en la carretera ahí. A quemarte vivo. Me lo dices bien. Pero... Hostia. No sé si les grabé o no. Yo creo que no. Porque estaba un poco yo agobiado. Porque se tenía... No sé si el cilindro desmontado o la culata quitada de la moto. Y... Hostia. Vosotros no sabéis lo que es ir con una moto que tiene casi 90 años. Quedarte tirado ahí en Andorra. Abriendo el motor. Que no sé si tienes herramientas. ¿Qué le pasará? Porque la moto va a un cilindro. Hostia. Hay que vivirlo, ¿eh? Así que... Pues eso. Vamos a intentar ascender por el otro lado. Respecto al neumático trasero. Que el otro día nos lo dije. Es un Metzeler K... Caro. O algo así. Bueno. Así está el asunto ya. Ya veis. No voy a estrenar, ¿eh? Así que veremos cómo acaba. Llevo con la moto, no sé. Unos 600-700 kilómetros. He estrenado yo las ruedas. Y la verdad que en curvas... Toco rodilla, ¿eh? Perdón. Rodilla. Las botas, tú. Aunque las lleve metidas en el estribo. Aquí... Así que... Es lo que hay. Metzeler... Caro o algo así. Pues eso. Para que lo sepáis. Que se me olvidó comentarlo. Voy a grabar un poco. Que luego se me olvida. Para YouTube. Que voy subiendo Instagram. Y bueno. ¿Eh? Ponte un lacito y para que no se te olvide. Eso es, eso es. Aquí ya conocéis a Antonio, Jorge... Y Alex. Alex. Muy bien. Alain. Y nada. Aquí una alhambra fría que quema, pero sin alcohol. Radler. Así que topa dentro. Y estamos aquí en un sitio muy bonito. Bueno, Alain. Que ha habido un problema en la ruta, ¿no? Sí. Que han cortado ya para siempre ese acceso al Pec Negra. Acaban de cortar el acceso aquí desde el pueblo, desde Yes. Ya no se puede pasar. Por lo que sea el ayuntamiento, tema de incendios, tema de que quieren hacer parque natural. Vale. Se cortó. Entonces, nada. La semana pasada estaba abierta. Nos acabamos de cruzar encima con unos chicos que este fin de semana pasada lo cruzaron. Sí. Y acaban de cortar. Esta semana, cortado para siempre. Y han puesto señales de prohibido el paso, mínimo 300 euros y tal. Mínimo 300 euros. Me han dicho que lo están controlando con drones y demás. O sea que... Vale. Entonces... Todo el que quiera subir al Pec Negre tiene que ir desde Andorra. Eso es. Vamos a Andorra, Naturlandia y de allí accedemos. De ahí arriba. Sí. Como hice yo con la BMW hace tiempo. Muy bien. Pues nada, vamos a tomar ahora. Eso es. Cuidado como asfaltan, ¿eh? Echan un poco de brea y luego con el camión volquete. Es que esto ni en África. O sea... Mirad, ¿eh? Echan brea y luego el camión volquete va echando ahí las piedrecitas y ya está. Y luego estas piedras cuando se van moviendo de su sitio, pues los motoristas las pasamos putas. Es lo que hay. Mirad qué chapuza. ¿Veis? Son como canicas en el suelo. Venga, le hacemos un surco aquí. Y ahí va echando la gravilla, ¿ya veis? Esto es tercermundista. En vez de arreglarlo bien como Dios manda y echar una capa de asfalto... ¡La hostia! Y estos pobres hombres, con el calor que hace... Encima están ahí... Buah, no veis cómo huele eso. Y seguro que no les pagan ni peligrosidad por toxicidad. Pero bueno, así va el país. ¡Ay, la hostia! Ya veis cómo está todo, ¿no? De chinillas. Hay que ir aquí... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Bueno, pues pasamos de España a Andorra. Así que... A ver si hay suerte y no hay ningún problema. Porque es que no llevo nada de documentación. Me he dejado todo a la mañana en los pantalones. Y no los llevo aquí. Así que... A ver si tenemos suerte. Hay que pasar unas cabinas. Ya visteis con la BMW R12 que un coche casi me lleva por delante. Y bueno, aquí sí que me pegué una colada muy maja con la moto. Así que... Bueno, a ver si tenemos suerte y pasamos bastante rápido. Que es que tenemos 33 grados aquí en el túnel. ¿Lo veis ahí? 33 más el sol que está pegando. ¡Puf! ¡Flipas! ¡Parao! Ha empezado a decirnos que nos pongamos aquí. Hombre, pues hemos adelantado un poco, la verdad. Ha parado a estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! Nada, ¿sabes qué pasa? Que venimos súper tarde porque queríamos ir al... ¿Dónde es? Al Pic Negre por... Y lo han cortado hoy. Me dejan la documentación de todos. Tenéis su pasaporte. ¡Vamos! Pues yo no llevo nada. Ah, sí, sí. Un momento. Ahora te doy. Sí, que es que creo que no lo tengo. Lo tiene Marta en la maleta de viaje. Ahora voy a mirar. Tengo mi DNI, o sea... Mi DFT electrónico. Va a mirar. Un segundo, si quieres... No te doy. Pues yo no te romp Doorote. Que va a mirar. Gracias.